Y desde la terminal del norte en Medellín nos fuimos hacia la costa caribe, así más o menos se vive un paso en un bus premium de Experioso Brasilia desde Medellín a Cincelejo. La verdad es que es fácil desplazar desde Medellín hacia la costa caribe, simplemente vas a la terminal del norte, compras los tiquetes de una empresa autorizada, obviamente las que está allá, ya estamos en el interior del bus, ya estamos propensos a iniciar de la noche a la mañana, vamos a ver. Y la verdad es que son buses muy modernos, con tecnología incorporada, un viaje muy placentero en estos coches de Expreso Brasilia para este caso. Y aquí ya hay una paradita para desayunar en una carretera que te brinda seguridad. Y es así como degustamos este lindo amanecer, aunque sea desde el interior del bus, pero es espectacular, de esos amaneceres en Colombia. Gracias por ver el video.